...que hace su ingreso al Palco Oficial en este Gran Poder 2018. Increíble hermano, increíble. Diez minutos nos separan de las 17 horas. Acá en el punto principal, en el Palco Oficial del Gran Poder 2018. Y obviamente el número 53. Ocho, ocho horas de transmisión ya. Pensé que me estaba diciendo el número 53, Cristian Camino. Ocho horas ya de transmisión constante de TV of Travel. Y aquí está, aquí está. Yo digo que aquí está, esto va a revolucionar. Le digo, uno de los momentos más especiales. En lo que a morenadas refiere también, ¿no? Transporte pesado, mi querido Cristian Camino. Así es, así es. El paso de las morenadas siempre, como decía hace instantes. Una tras otra las morenadas quieren superar a la otra morenada. A la que viene, a la que es, a la que ha sido. Seguramente las morenadas que han entrado al principio, algunas castigadas y algunas ganadoras. Están seguramente este año ya, no van a mostrar tantas novedades. Pero las que a partir de ahora, siempre van innovando en cuanto a ropa, vestimenta y pasos. En este caso, ya está haciendo su paso a la Fraternidad Señor de Mayo del Sindicato de Transporte Pesado a larga distancia. Esta fraternidad ya fue fundada un 16 de noviembre de 1982 en la Ciudad de La Paz. Mediante la iniciativa de un grupo de folcloristas y transportistas. Una mayoría de los componentes de esta fraternidad tiene la oficina de transportistas de carga pesada en los denominados trailers. Como agradecimiento al cuidado y protección por parte del Señor Jesús de Gran Poder en todas sus travesías laborales en las que llevan a cabo su participación con fe y devoción en la Fiesta Mayor de los Andes. Sus fundadores, Isidro Ugarte, Cristóbal Canavir, Walter Fernández, Víctor López, Lucio Bautista, Pascón Huanca, Basilio Alejo, Pablo Ninaja, José Peñalosa, Germán Moncada, Sabol Cárdenas, Eduardo Moncada y Fortunato Quino. De esta manera va pasando, haciendo su paso, las señoras damas de la Fraternidad Señor de Mayo, Sindicato de Transporte Pesado a larga distancia. Los dejamos con sonido ambiente para disfrutar de esta fraternidad. Señoras y señores, bienvenidos, buenas tardes, Juanma, es un placer estar presente con esa gran institución poliológica. Transporte Pesado haciendo su ingreso a algo tan especial, maravilloso para María Mendoza. Ahí la vemos hermosa como siempre, resaltando lo mejor que tenemos en Bolivia. Ahí están las hermosas damas que hacen su ingreso a algo fantástico, querida gente. Se vino a llenar su trailer, precisamente para estar presente con Transporte Pesado. Increíble, Jenny. Y de felicidades. Muchísimas gracias. Una voz muy fresca. Felicidades. No, pues es un privilegio estar presente y gracias al miembro autónomo municipal de la Ciudad de La Paz, compartiendo con esta danza, esa danza que forma parte importante de los bolivianos. El ritmo de la bolivianos, obviamente ya forma parte de los bolivianos, una de las danzas que definitivamente tiene el rojo, amarillo y verde. La Paz, capital y vera americana de las culturas. Secretaría Municipal de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Gracias a todos ellos, a los siguientes bloques, esa tropa de señoras bolivianos que definitivamente resaltan muy bien la belleza de la mujer boliviana. Vamos a agradecer a todos de todo corazón porque el día de hoy demostramos la fe y la devoción y así compartimos junto a todos ustedes. Gracias al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, gracias a la Secretaría Municipal de Culturas, compartimos y disfrutamos la fiesta mayor de los actes. ¿Cuál es el detalle, Jenny, de esta fraternidad? El detalle, el detalle que tienen los, en especial, las damas de transporte pesado. Le damos a todos los señores. Efectivamente, una de la mayoría de los componentes de esta gran realidad viene en un sitio de transportista. De la carga pesada y los denominados drivers. Como agradecimiento al ciudadano y protección del señor Jesús del Gran Poder en todas las travesías, laborales y obviamente los que llevan esta gran institución boliviana. Como siempre, resaltando el transporte pesado. Y lo que tiene en las manos, ¿qué es, Jenny? Es hermosa, mantenga que tenemos una identificación tan especial, ¿no? No podría quedar reglado. ¿Qué es? Con las nuevas oficinas ubicadas en la zona de San Roque del 5-7 del Alto, mejoraremos nuestros servicios en agua potable y alcantarillado para toda la ciudad alteña. Continuamos trabajando para el bien de toda nuestra población. Empresa pública de servicios sanitarios y agua, juntos por el agua. Además, además que la represa de Campa Tur y Alto beneficia a 291, 50 habitantes y tiene una capacidad de almacenamiento de 6 millones de metros cúbicos. Continuamos trabajando para el bien de nuestra población. EPSAS, juntos por el agua. Para mejorar nuestro servicio de agua potable y alcantarillado a nuestros usuarios del Alto, abrimos una nueva sucursal en la zona de San Roque del distrito 7. EPSAS, juntos por el agua. Gracias. Con el trasvase Pongo Estrellani es el alto de 200 minutos por segundo para la ciudad de La Paz y sus alrededores EPSAS, juntos por el agua. Y es que Bolivia y el mundo entero está con los ojos puestos en todos y cada uno de los movimientos que se realizan en esta fiesta, Señor de los Santos. La entrada en honor al señor Jesús del Gran Poder. Así es como todos seguimos, la fe, la emoción, ¿no? Para abrir la vida sin bombas, hay una vivienda que está muy especial. Gracias por acompañarnos. Como siempre, resaltando lo mejor que tenemos en la provincia. Gracias a los municipios de La Paz. Gracias a los municipios de La Paz. Felicidad de Fénix Isabel Gutiérrez, el antesano borrugador que dice, felicidades a Castor de Pesaro, nuestro patrón de un hombre reconocido al servicio de fortaleza. Y ha robado cinco veces, cinco estudias amiguales en frente a Castor, maestro de maestros. Felicidades, Fénix Isabel. Felicidades, Fénix Isabel Gutiérrez, el antesano borrugador que dice, felicidades a Castor. Felicidades, Fénix Isabel Gutiérrez, el antesano borrugador que dice, felicidades a Castor. Fénix Isabel Gutiérrez, el antesano borrugador que dice, felicidades a Castor. Felicidades, Fénix Isabel Gutiérrez, el antesano borrugador que dice, felicidades a Castor. Felicidades, Fénix Isabel Gutiérrez, el antesano borrugador que dice, felicidades a Castor. Felicidades, Fénix Isabel Gutiérrez, el antesano borrugador que dice, felicidades a Castor. Felicidades, Fénix Isabel Gutiérrez, el antesano borrugador que dice, felicidades a Castor. ¡Gracias! 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 A través de la señal del Play Store de Teo Travel, usted va a poder ver las incidencias de la afastosa entrada en la Internet. Y también en el Facebook, usted si quiere observar a través de Teo Travel Digital, va a poder observar desde cualquier parte del mundo el paso de esta afastosa entrada en honor al Señor Jesús del Gran Poder. Señor Jesús del Gran Poder, Vicepresidente Dr. Roger Chony Papo, Vicepresidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos, Señor Jesús del Gran Poder. ¡Gracias! Impactante lo que estamos observando. ¡Cuánta belleza, querido Juan Manzalera! Estamos observando con esas hermosas chinas. Ahí están las cholas antiguas que de alguna forma resaltan mucho lo que viene a ser esta gran festividad tan esperada a nivel nacional e internacional. Nuestro gran poder y como siempre, respaldada siempre gracias al Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz, a la Secretaría Municipal de Culturas, el agradecimiento muy especial. ¡Capitán Iberoamericana de las Culturas 2018! Así se ha denominado esta hermosa ciudad maravilla. ¿Y ese es el mejor destino? Turístico. Cultural. Definitivo. Art. Jenny Zapana, una voz fresca que se engorbó a partir de ese instante. Ella se queda hasta las 3 de la mañana. Sí, señor. 3 y media, no se preocupe. Ya 3 y media. Pero claro, si es soltera. Nos vamos a ir bailando. Nos vamos. Ya saben, ¿no? Los últimos serán los mejores. Ya dice Choco, ¿no? Nosotros estamos ahí, no va a ser mal Yo tempranito a casa Ya listo para la diana Hay que prepararse para la diana Exacto, actividades son parte de nuestras costumbres Parte de lo que viene a ser nuestras tradiciones Y obviamente lo reflejamos a través de Bolivia y el mundo Junto a todos ustedes Quiero agradecer de forma profunda La seriedad que le pone en este servicio de resguardo Para que este trabajo sea de verdad impecable La policía, el GACIR A la Universidad de la Policía Unicol, muchísimas gracias a los efectivos Gracias de verdad Y pido a la sociedad Hagamos un hincapié Apoyaremos a nuestro folclore Hagamos de que esta entrada sea lo máximo Sea lo mejor Hagamos caso Hagamos orden prácticamente ¡Eso es lo más importante! ¡Qué importante el apoyo de todos ustedes! Queremos agradecer a los diferentes medios de comunicación Y la forma Por resaltar y llevar siempre Lo mejor que tenemos en Bolivia No somos yo Y así estamos compartiendo con toda la gente Que también nos están acompañando el día de hoy Muchísimas gracias a todos ustedes Este ritmo que forma parte ya de nuestras tradiciones Esta danza que es 100% boliviana La danza de la morenada Patrimonio del Estado Florida, ciudad declarado Bajo la ley número 135 Por lo tanto ¡Orgullo de los bolivianos! Primero nuestro ¡Fuerza recto! Así lo compartimos Gracias al gobierno autónomo municipal de la paz Y esta gestión 2018 Capital Iberoamericana de las culturas Impresionante Impresionante la belleza de estas choras antiguas Definitivamente resaltando lo mejor que tenemos acá en Bolivia La belleza de la mujer boliviana La belleza de la mujer boliviana Y ese colorcito que dice ¡Bombre! El color del amor Sí señor El color fantástico Roco intenso así como mi corazón Así como todos los enamorados queremos vivir Eso no dice yo coreano Está más enamorado que nunca, pequeño cargistito Le pusieron lentes de color negro Porque tiene los ojos cerrados Bueno, así compartimos Querido Juan, esta jornada especial Para Gabriel Muravínez Un saludo especial también En prensas bolivianas Que apuesta por lo nuestro Gracias a todos los amigos Por el día de hoy también Está presente acompañándonos Tiene beso, por favor El beso a las hermosas chinas Ahí les sacremos a agradecer la presencia De cada uno de, obviamente, los efectivos Los cuales también el grado Y nos vienen a acompañar Muchísimas gracias de todo corazón No olviden esta gestión 2018 La capital iberoamericana de las culturas La ciudad y la paz se viste de gana Porque definitivamente doblamos Las actividades culturales Transporte pesado Señor de Mayo Realmente es numerosa esta fraternidad Estimado Marco Tomando en cuenta Que ya han pasado unos metros Hay un pequeño bachecillo Entre bloques acá De la misma fraternidad Y es que se viene El bloque de señores caballeros El bloque de turrilitos Que estamos en este momento Aguardando su presencia El paso de la fraternidad Del paso de los señores caballeros Bueno, Marco Son cinco horas ya que hemos pasado Son ocho horas de transmisión Ininterrumpido Año tras año Te lo se va superando En cuanto a transmisiones culturales Y folclóricas Se refiere Marco Claro que sí En esta jornada obviamente Tú lo has podido vivir Por diferentes instancias Claro que sí El Facebook Todavía está habilitado TV of Travel Digital Tienes que darle like Y así vas a poder verlo Totalmente en vivo Así es que esto estás Circulando Y quieres verlo a través De tu smartphone También lo puedes hacer Descargando la aplicación oficial De TV of Travel Porque también en la aplicación Está el Gran Poder 2018 Y no conformes con eso En YouTube En el canal oficial TV of Travel Digital Totalmente en vivo Y creo que ya estamos Bordeando Las 25 mil visualizaciones Y transmisiones Obviamente En YouTube En la página oficial TV of Travel Digital Aquí está todavía Los transportistas Señor de Mayo Interminable Como prácticamente Son todas las morenadas Obviamente Claro está Y seguramente Vamos a tener Más incidencias Ya en lo que está ocurriendo En unos minutos Nada más Nos vamos a ir Hasta la iglesia Hasta el santuario Del Gran Poder Para ver Quienes ya han llegado A ese punto Obviamente Para tener Obviamente Consideración Para cuando hagan su paso En este punto De encuentro Querido Cristian Y bueno Mire que Siguen entrando Uno tras otro Uno tras otro El transporte pesado Sí que está muy pesado La verdad Está increíble Realmente Ya estamos Sobre 8 horas De transmisión Y TV of Travel Se han cargado De llevar hasta sus hogares Esta transmisión Totalmente en vivo Y en directo Desde la avenida Camacho Una de las arterias Más transitadas Más circuladas De la sede de gobierno Un saludo cordial A toda la gente Que se está acoplando A esta hora de la tarde De la transmisión Tanto en la ciudad de La Paz Como en los nueve departamentos A donde llega La señal de TV of Travel Y fuera del país También un saludo cordial Un saludo cordial Hasta España Un saludo cordial Hasta los Estados Unidos Hasta Brasil Hasta Perú Hasta Chile Que nos sigue Y ahí eh Ojo Los chilenos Que nos están viendo Así se baila Morenada señores Así es como se baila Y a los perones También ahora que entra La de hablada Así se baila La de hablada También 100% boliviano 100% cultural TV of Travel Totalmente en vivo Desde el punto central Desde el punto oficial Del gran poder 2018 Totalmente en vivo Y aquí está El transporte pesado En sus pantallas Querido compadre Se lo ve a la con También parte De este trabajo Así es Querido Para todos ellos Para todos los compadres Amigos Los cuales El día de hoy Nos declaran Con su presencia En lo que amistad Contigo a su presencia Vamos En lo que amistad Comadas Seguimos Seguimos Con el bloque Las viejas También Todos Reñidamente Identificados En sus matracas ¿Cómo se llama Este camionazo Jenny? Cisterna Jenny La cisterna Gracias Estamos con todo ello Obviamente Siempre Llevando El camion No lo deseamos Muy bien A diferentes fronteras A nivel nacional Y ya Con la semana Y con la Y siempre Llevando Lo que es Un camion De dos señantas ¿Te imaginas? Dos señantas Le rito Todo lo que tiene ¿Cuánto va a dar Fútbol de la Sorte pesada? Increíble Increíble Este es el bloque De las viejas Continuamos Con el bloque De las viejas Ahí tenemos Cuatro de las luces Que se aproxima La pesada Se viene La pesada Ahí está La pesada Le recibimos Con el Un aplauso Trinco De pesados Se viene De radio Felicidades Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos observando A todas estas Más Diríble En el grupo De tres Fútbol Es Fútbol Es Fútbol Y no De los señores Poder Los señores De los señores De los señores De los señores De los señores Todos están Así que De los señores Estableciendo En el inicio Y la Trinco Lo agradezco Júlio De los señores ¡Suscríbete al canal! 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 compartir lo mejor que tenemos en Bolivia